Hola a todas y a todos. Somos María, Paula y Begoña y representamos a la Escuela Oficial de Idiomas de Pontevedra. Queremos agradecer a los organizadores de estas jornadas que nos hayan dado cabida en esta sede para poder presentar el proyecto que venimos en representación de otra serie de personas, puesto que es un consorcio. La internacionalización, la innovación, la modernización del centro, nuevas tecnologías de desarrollo sostenible son puntos que aborda el objetivo número cuatro del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, para garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En definitiva, la búsqueda de una mejora de la calidad docente. Esta es la meta que se plantea como prioritaria en el proyecto que vamos a presentar. Las circunstancias actuales debido al COVID la convierten en una actividad muy relevante, puesto que revierte inmediatamente nuestro trabajo cotidiano de docentes. El proyecto Erasmus Splendid, que es un consorcio, Consorcio Splendid, surge de una iniciativa del CAFI y surge para coordinar un proyecto europeo con movilidades de observación, pero para dar cabida a todas las escuelas oficiales de idiomas, puesto que hay algunas que son de tamaños bastante reducidos y no podrían abarcar un proyecto Erasmus por sí mismas, se decidió hacer este consorcio. Es decir, todos juntos podemos alcanzar objetivos además mayores. El consorcio tiene como destinatario último al alumnado el diseño e implementación de una estrategia de enseñanza semipresencial de calidad en las EOIs que conduzca sobre todo a la consecución de cinco objetivos prioritarios, que serían, en primer lugar, la reducción del abandono escolar. En segundo lugar, la atención efectiva a la diversidad de la EOI, puesto que las EOIs son muy heterogéneas en cuanto al alumnado. Mejorar la oferta educativa, que sea más flexible y mejorada sobre todo con la componente de la distancia, porque permite que una serie de alumnos que antes no podían acceder a la escuela, ahora tengan acceso a ella. En cuarto lugar, reducir la brecha digital. Por medio de la creación y gestión de estos cursos, los alumnos van adquiriendo una cultura digital. Y en último lugar, en quinto lugar, pero no por ello deja de ser muy importante, quizás la más importante, la mejora de la capacitación laboral del alumnado. En este caso, se les facilita, además, que tengan una validez de títulos y reconocidos en el mercado laboral. En cuanto a objetivos específicos del consorcio, teniendo en cuenta todos los dichos anteriormente, la oferta de las enseñanzas semipresencial de calidad es prioritario como objetivo. Pero dentro del proyecto Splendid hay tres objetivos que también se plantean como más concretos. Y sería, en primer lugar, la creación de cursos estandarizados de ensino mixto que cumplan criterios mínimos de calidad. En segundo lugar, un protocolo de tutorización y gestión de los cursos, de manera que puedan ser asumidos por cualquier docente al que se le asigne la modalidad de semipresencialidad. Y, en tercer lugar, el itinerario de formación, un itinerario de formación sostenible que incorpore, para titores y creadores, que incorpore una nueva línea a la red de formación del profesorado, para la implementación de la enseñanza semipresencial. Este consorcio ha presentado un proyecto que dura dos años. Estamos en el primer año. Vamos a pasar el curso que viene, será el segundo año. Los participantes, evidentemente, como coordinadores está el CAFI, en definitiva, concentrado sobre todo en la figura de Alicia y de Diana, con las escuelas gallegas, con todas las escuelas gallegas. Y, dentro de las escuelas gallegas, dentro del profesorado de las escuelas gallegas, tenemos que distinguir dos perfiles. El perfil del profesorado, que ya tiene experiencias en enseñanza semipresencial, y profesorado, que no tiene ningún tipo de experiencia en este tipo de enseñanza. Consiste en siete movilidades, con cursos estructurados, con distintas estancias de observación, que se desarrollarán durante estos dos años, y con una serie de eventos que también, si tienen más interés, se pueden consultar en las diapositivas. El proyecto Sblending nos permitirá ampliar las relaciones y sinergias con otros centros europeos líderes en la enseñanza semipresencial, y esto nos ayudará a adquirir unas buenas prácticas para poder implementar en nuestro trabajo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ampliamos horizontes. La implicación del profesorado, en este caso, ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque se han abierto espacios con el aula virtual, pero no solamente ha sido el profesorado el que se ha implicado. Se han creado comunidades como Telegram o las redes sociales, se han tejido redes como la colaboración con las escuelas oficiales de idiomas de Pamplona o de Alcalá de Henares, y en el alumnado ha tenido un impacto, en el alumnado ha tenido un impacto importante, puesto que las metodologías activas que hemos estado, además, aprendiendo, las hemos aplicado ya inmediatamente. Y también porque tenemos una red de escuelas, como es las escuelas, perdón, las escuelas amigas, que es una red de trabajo con todas las escuelas oficiales de idiomas del Estado español. Y, por otra parte, se ha difundido la experiencia en los blogs de aula, en los blogs específicos, en Google Sites, la formación entre iguales mediante obradoiros de escuelas, de los profesores de las escuelas. Es decir, profesores que han asistido a los cursos, que, de momento, solamente hemos podido tener un acceso a uno, y el próximo será ya en abril. Siempre los cursos no han sido movilidad a las clases del COVID, pero lo importante es que estamos sumando esfuerzos en esto de cooperación y diálogo. Y ahora os va a hablar de otra cuestión mi compañera María, a la que le doy la palabra. Pues, hicimos hablar ahora un poco de las que atopamos un camino a hora de desenvolver este proyecto. O primero obstáculo e o máis evidente fue la inquedanza por las restricciones de movilidad derivadas de la situación sanitaria en la que estamos inmersos e inmersas. ¿Cómo superamos esta dificultad? Pues, convertiendo as movilidades programadas en estrangeiro, como os cursos estructurados, en formación en entornos virtuais en línea. La verdad es que la lectura es muy positiva porque la posibilidad de asistir a estos cursos en entornos virtuos ayudó a tomar boa nota de las buenas prácticas y los principios básicos que tienen este tipo de cursos. Así que fue una experiencia de observación positiva. La verdad es que la digitalización y las tecnologías fueron un monos aliado para derrubar estas barreras geográficas. El segundo reto, o segundo desafío, fue la incompatibilidad de horaria del profesorado. Como sabéis, las EOIs galeras tienen una oferta educativa muy diversa y habrá una francia horaria muy ampla. Por lo tanto, fue bastante complicado atopar horarios compatibles para realizar los voluminarios o los reuniones de coordinación. Atopamos una solución, una formación en diferido. Como sabéis, o CAFI tiene un canal de YouTube donde publicaban los webinarios que quedaban disponibles para que las personas que no podían asistir a su emisión en vivo. También funcionó muy bien el empleo de plataformas para la colaboración asíncrona. Empregamos herramientas como Miro, Padlet, que son tabuleiros digitais. También editamos de manera colaborativa presentaciones a través de Genelic o documentos compartidos en Google o formularios compartidos. Otro dos retos fue motivar al claustro. Como sabéis, no todas las personas docentes de un claustro participan activamente en el proyecto. Pero nos decidimos integrar una línea de trabajo en nuestro plan de formación chamada Erasmus Plus, que se mantén ano tras ano, para garantir que haxa un equipo de personas dándole un pulo a este proyecto. Y además estas personas reciben un reconhecimiento institucional por ese trabajo. También funcionaron muy bien las estrategias que puxemos en marcha de difusión e de inclusión. Se le damos unos cantos seminarios de difusión que funcionan muy bien, a verdad de que tenemos muchos compañeros e compañeras que se están animando e a experiencia está sendo bastante positiva. También se fixe un esforzo bastante grande para contar o prestar atención a diversidad de lingüística que hay en las escolas, que imparten en moitas lenguas e idiomas distintos. O CAFI fixe un esforzo para programar cursos en distintas lenguas para que esa formación, esos conhecimentos, revertisen en los distintos departamentos. De igual manera, también procurouse establecer unos criterios equitativos para los distintos perfiles docentes, como comentou antes Begoña. Es tan importante atender as necesidades de profesorado que xa quen experiencia en esta modalidad de semipresencial. Es tan importante perfeccionar estos conhecimentos como ayudar a las personas que se inician en este tipo de aprendizaje o de ensino. Vamos a hablar agora, Antón, un poquinho do impacto e dos beneficios que este proxecto ten para o centro. O impacto máis esperado e máis geral é a adquisición de boas prácticas para ter éxito no ensino en esto. E que entendemos nos que é ter éxito? Pois, por unha banda, estamos a falar do impacto no alumnado. Queremos que o alumnado teña un contrato de aprendizaje no que se deixe ben claro que é un curso destas características crear unhas expectativas e tamén axudarles de entender que é o que se espera deles tanto na adquisición de competencias como na interacción ca plataforma, por exemplo. Igualmente importante é para o docente saber cal é o decálogo ou os principios básicos desta modalidade. E tamén estamos explorando, este é un impacto entre o diciembre exploramos unha serie de recursos e ferramentas que poden engadir un componente de calidade a eses cursos semipresenciais como poden ser ferramentas para elaborar rúbricas de avaliación, follas de ruta para autorregulación do alumnado, etc. O impacto tamén que queremos sublinhar é a reflexión. Este proxecto está nos ajudando a repensar e a reflexionar sobre a metodología combinada. Estamos elaborando tablas de observación e aplicándolas constantemente para chegar a conclusións importantes. E, por último, compre sublinhar este último impacto que, a verdade, é que bastante inmediato nos teñamos, como comentou Begoña, unha itineraria de aprendizase para creadores e escritores de cursos semipresenciais programado a través do CAFI, pero xa estamos, a pesar de que o proxecto comenzou en outubro, xa estamos en unha fase de colaboración con Madrid e Navarra elaborando materiais para eses cursos, eses módulos de formación para creadores e editores. E, por último, para que vexades como recollemos os frutos deste proxecto, engadimos aquí unha imaxe, unha infografía que é o resultado final da primeira movilidade virtual do primeiro curso que realizamos coa institución NAI, Como vedes, é un panal de abellas que, para nós, esta é a metáfora do impacto deste proxecto. Representa o espírito colaborativo que están a ter as escolas. En este caso, é un resultado final, como digo, no que se recolle por folios digitais que se traballaron neste curso e que, para que vexades como o impacto inmediato, agora mesmo, os alumnos e alumnas que están a realizar o práctico na nosa escola oficial de idiomas titorizadas por docentes da nosa escola, están implementándose a estes porfolios digitais. E agora paso a palabra a miña compañera Paula que vos vais seguir falando un pouco deste impacto tan bonito que se acerca o proxecto. Graziñas, María. Eu penso que, bueno, temos descrito os objetivos do proxecto, temos descrito tamén os produtos que estamos a elaborar, entón, imagino que a estas alturas tendes unha idea clara de cales son os beneficios, as vantaxes de participar nun proxecto destas características non só para un centro especifico ou para un profesorado especifico, senón para toda a comunidade de escolas oficiales de idiomas de Galicia, porque todos estamos inmersos neste proxecto. As vantaxes, os beneficios, podemos ver en tres vertentes diferentes que xa, bueno, xa teñen sido nombradas así polo miuno, non? Por unha parte está o impacto no profesorado das escolas oficiales de idiomas, estamos traballando codo con codo, intercambiamos boas prácticas, temos estas ferramentas colaborativas que nos permiten interactuar con un profesorado de outras escolas, entón, estamos mellorando moitísimo nosa práctica docente, compartindo experiencias uns cos outros, ademais de compartir experiencias, estamos tamén aprendendo a integrar as aplicacións TIC na nosa aula, utilizándoas como innovación metodolóxica, non? Mellorando a competencia lingüística do alumnado, por suposto, pero incluso tamén mellorando a actualizando a competencia lingüística do profesorado, porque non podemos olvidar que as movilidades que estamos a facer moitas veces, como fixemos a que fixemos en dezembro, por exemplo, se fan na lingua meta, entón, tamén é unha oportunidade estupenda para o profesorado de poder actualizar a súa propia competencia lingüística. Foi tamén moi oportuno estar a participar nun consorcio sobre ensino semipresencial, tendo en conta que estamos en unha situación de pandemia que nos exixe en moitos momentos manter a distancia. Hai nada que as escolas oficiais de idiomas estivemos a traballar en remoto, a situación así o exixiu, estivemos como a un mes, mes de medio, dando clase a través de videoconferencia, entón, estas estratégias podemos implementalas de primeira man. Foi unha experiencia tamén moi útil para este ensino mixto que xurdiu da emergencia sanitaria. O impacto no alumnado tamén vai resultar moi visible, sobre todo porque poderemos atender a distintos ritmos de aprendizaxe. Como tivo mencionado, Begoña, na primeira parte da nosa exposición, o alumnado das escolas oficiais de idiomas se por algo se distingue precisamente pola súa variedade. É un alumnado moi heteroxenio en canto a ritmos de aprendizaxe, pois por idades, por capacidade, sobre todo competencia digital tamén. Entón, podemos tamén dar cabida a distintos tipos de ritmo de aprendizaxe. O noso alumnado tamén é alumnado adulto, moitos deles con vidas paralelas a que é aprendizaxe dunha lingua, teñen familia, teñen traballo, temos alumnos con compromisos académicos porque están tamén a estudiar o mellor unha carreira. Entón, estrategias de ensino semipresencial serán súper útiles para cando poidamos implementar este tipo de cursos porque permitirán o alumnado aprender ao seu propio ritmo. O fin último, evidentemente, poderemos fomentar a empregabilidade de moitas persoas que agora mesmo se están a formar precisamente certificacións oficiais que lle abran portas no mundo laboral. En canto ao centro, en canto á Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra en particular, eu penso que falo por todas as escolas cando digo que para nos abriu unha fiestra a un mundo totalmente novo, a un mundo de colaboración, de traballo en equipo, de compartir experiencias, temos abrir espazos a poder traballar de outro xeito con outras formas non só na comunidade de Galega, senón que tamén o temos feito traballando codo con codo con profesores da Escola Oficial de Idiomas de Pamplona, da Escola Oficial de Idiomas de Alcala de Henares, ten sido realmente revelador. Por último, comentarvos que estamos tamén traballando nun proxecto eTwinning que terá saída probablemente para o Bindeiro curso. Como vos temos comentado, estamos arrancando o consorcio todavía en oso primeiro ano e o primeiro ano tamén que estamos impartindo cursos semipresenciais de forma totalmente experimental nas escolas de idiomas, entón agardamos un poquinho para poder presentar tamén un proxecto eTwinning para o ano que ven porque temolo na cabeza. Se queredes saber cousas, se queredes informarvos, se queredes ver que tipo de produtos imos crear, hai moitos cannes de difusión do proxecto. Na escola oficial de idiomas temos o noso propio Recuncho Erasmus que está na nosa web corporativa, trata de ser un Google Sites que temos creado con toda información sobre as movilidades do proxecto, os distintos webinarios que se teñen impartidos dentro do proxecto con profesoras como Terecox da Comunidade Catalana. Temos tamén actividades de aula que temos posto en marcha precisamente por ter implementado este tipo de estrategias que temos aprendido gracias a este consorcio. Están tamén os blogs de difusión, o blog de difusión específico que temos para Ensino Mixto, o Flipgrid específico que temos para Ensino Mixto, onde profesores das Escolas Sofías e Remas de Galicia teñen deixado as súas impresión sobre as dificultades luces e sombras deste tipo de Ensino. Tamén estamos moi presentes nas redes ou intentámolo en Twitter o cancelo kaffi guión baixo es blended se facedes unha búsqueda a través ese cancelo podedes tamén ver moita información o kaffi Ensino Mixto Son moitos os perfis en Twitter que se dan que se fan eco deste proxecto principalmente o perfil do kaffi pero tamén moitos perfis de moitos profes que agradecemos toda a difusión por un lado está o perfil de Diana Pastoriza e de Alicia Izaguirre que son as nosas referencias no kaffi profesoras da Escola Oficial de Idiomas da Coruña como Susana Aldao Nuria Calvo Carmen Fernández da Escola Oficial de Idiomas de Orense como Ana Ramos da sección de C non me podo olvidar de Esther Martínez da sección de Noia Manuel del Río seguro que me deixo moitos atrás en lamento moitísimo pido disculpas profes que xa vos digo participamos e disfrutamos deste proxecto e dimunimos moitas ideas no Twitter para calquera dúbida a Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra tamén está vos o dispor evidentemente a dirección do CAFI por suposto o que estamos moi agradecidos por ter artellado toda esta gran idea ten sido teñen creado sinerxia entre os profes de hoy somos xa unha comunidade unha comunidade de oistas daremos moita guerra agradecemos moitísimo a vosa participación aos profes de Escolas nada veremonos polas redes un chau un chau ¡Gracias!